Un, dos, tres... ...no... ...no habrá,se vais cerrado Se le ha create caramelos Caraceros de limón Yo cuento lo que es Llegalos Dos, tres, sobre la mano Ah, oh. La abriguita en la barrigada, que le hace postigilada, postigilada de verdad. Quiero una rima. La abrigada, la madre de Cale, carasvelo, carasvelo y de limón. Entonces no me quieren, me van a quitar. Entonces no me aman, me van a quitar. ¡Aúúúúúú! ¡Aúúúúúú!